Con el fin de analizar los pros y los contras de la última edición de la carrera Campo Traviesa al Cerro Chiripó, es que se realizó este viernes 13 de mayo una reunión entre los organizadores y la prensa de Pérez Celedón. La cita fue en las instalaciones administrativas del Parque Nacional Chiripó en San Gerardo de Rivas y la convocatoria la llevó a cabo la dirección del Área de Conservación, la Amistad Pacífico. Durante la última edición se presentaron algunas recepciones a varios medios de comunicación, sobre todo al Cantón en la cobertura de la actividad y la forma en que se llevaron a cabo una serie de gestiones, iniciando desde el traslado de la conferencia de prensa para San José y no en el Cantón, donde se hace la competencia y como ya era tradicional. También se habló sobre la promoción que se le da y la falta de información previa. Asimismo, se habló del nombramiento de una comisión organizadora que tenga también comunicación constante con la prensa, para brindarle los detalles de lo que será la próxima edición. La intención es mejorar la relación con la prensa y que todo el pueblo tenga, a través de los medios de comunicación, la mejor información. Durante la reunión se aprovechó para que cada representante de los medios diéramos a conocer nuestra posición sobre la cobertura y lo que es importante mejorar. Bueno, para nosotros es muy importante reconocer y con humildad lo decimos que el tema, digamos, del manejo de prensa, sobre todo con los medios regionales y locales, en esta edición de la carrera de Chiripó fue deficiente y creemos conveniente, digamos, hacer todo un diagnóstico, un análisis de la situación con aras de mejorar el escenario y poder participar desde ya, o sea, casi a 10 meses, ¿verdad?, de una próxima edición de la carrera de Chiripó a los medios locales y regionales, que son los que conocen la temática y que de alguna forma nos pueden orientar a mejorar la gestión. Reconocemos que lo que hoy es la carrera de Chiripó tiene en gran demasía el trabajo y el aporte de los medios locales y regionales. De la reunión, cada una de las organizaciones que tienen que ver con la carrera se comprometieron a darle seguimiento a los puntos tratados para mejorar la próxima edición. Nosotros estamos en deuda en este momento, por eso quisimos hacer un análisis a lo interno, no solo el SINAC, ¿verdad?, la CLAP, sino también con los miembros de la Asociación de Desarrollo, que son los que tienen por convenio la delegación de ejecutar este evento tan importante para la región. Así que nos sentimos hoy muy complacidos, creemos tener hoy pues las debilidades, ¿verdad?, o aspectos por mejorar ya identificados que nos están permitiendo tomar las mejores decisiones para que de cara a la edición del próximo año, 2017, podamos tener una excelente y principalmente una excelente cobertura por parte de medios locales, regionales y también de... En la Asociación de Desarrollo de San Gerardo de Rivas indicaron que ya trabaja en el nombramiento de esta comisión y la idea no es dejar todo un mes antes, sino que ya mismo se trabaja en la logística y los patrocinios. Esto que ha sido una reunión muy buena esta día y la verdad que a mí me ha gustado muchísimo porque siempre es importante que hayan muchas cabezas pensantes, porque esta es una organización muy grande, ustedes saben perfectamente y que necesitamos conocer las inquietudes de muchas personas que uno no... que uno tal vez no las percibe, porque en tanta logística que esto lleva no todo lo puede retener. Obviamente como presidente de la asociación me comprometo a que esta semana que entra, si Dios quiere, vamos a reunirnos ya con la comisión, bueno vamos a reunir las personas que queremos involucrarlas en la comisión, dar a conocer la minuta que hoy sacamos entre todos y por supuesto estudiarla y llevarla a la mesa. Y una vez de que tengamos concretado esto, pues sí queremos hacerle su primera visita o invitarlos a ustedes para que conozcan la nueva comisión, hacerle una presentación de la nueva comisión. ¡Gracias!